El huracán Otis que impactó como categoría 5 en la madrugada de este miércoles en las costas de Guerrero y que a las 6 horas, tiempo del centro de México, se ubicó en tierra como huracán de categoría 2 en la escala Zafir-Simpson, aproximadamente a 50 kilómetros al sur-suroeste de San Miguel Totolapan y a 100 kilómetros al nor-noroeste de Acapulco, localidades de Guerrero, registrando vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora, rachas de 195 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el nor-noroeste a 17 kilómetros por hora. Debido a su presencia en tierra, el Servicio Meteorológico Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, estableció zona de prevención por efecto de huracán desde Punta Maldonado hasta el oeste de Siguatanejo, en Guerrero. Ya en tierra, Otis está generando fuertes lluvias y vientos en el estado, con riesgo de inundaciones y alto oleaje. Se reporta que en algunos municipios no hay líneas telefónicas ni internet. La autopista del sol está afectada y con daños en varios tramos tras el paso del huracán. Además, hay lluvias intensas en Michoacán y el suroeste del estado de México, así como fuertes lluvias en Chiapas, Morelos y Oaxaca. Mantente informado en las páginas de internet de Conagua, así como en sus redes sociales. También puedes consultar la aplicación para dispositivos móviles Conagua Clima, donde se puede consultar el pronóstico por municipio.